Con el grato espectáculo del Baby J6 y su cumbia de primera Ya no lloro, no vale la pena En el escenario, la marca de la cumbia El Baby J6 y su cumbia de primera Los reyes de la verdadera calidad Ayache, y la patrona Cati Buenas Diego, de nuevo Para la gente de primavera Para Yair, buena Yair Ya no lloro, no vale la pena Porque me curaba más que yo no estuve Porque a mí me hace mucho llorar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella se machó ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó Buenas noches, Ana, Benigza Sé que no podré odiarla jamás Solo ruego a Dios que me perdone por mí Tarde o temprano Otra amor vendrá Y yo te pegaré Y yo te pegaré Si un amor se va a otro Si un amor se va a otro Si un amor se va a otro Vendrá Con plata Con carro Con propiedades Con corteza Con servicio técnico de latos Con DJ Con DJ Con platos Con cevichería Ahí Por ahí Y más ahí ¿Qué más te gusta a ti? Te saco tu maní Te saco tu maní Ya no lloro No vale la pena Porque me tengo un amor Que ya no estuve Porque a mí me haganza mucho llorar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si ella se machó ¿Qué voy a hacer? Si ella me dejó Ya no llores Ya no sufras Sé que no podré Odiarla jamás Solo ruego a Dios Que le perdone por mí Tarde o temprano Otra momentá Y yo te pegaré Baila que baila Goza que goza Goza que goza Goza que goza Baila que baila Baila que baila Y ahora En la cama de un hospital Y soy postrado Tengo cáncer de amor Y esta es una gran adaptación De folclora cumbia Y suena mucho mejor En la voz del Mini JC Desde el Cercado de Lima Para todo el Perú Audio 15 producciones Escúchalo Janito Buenas, Gucci Música Música Y en la cama de un hospital Estoy postrado Tengo cáncer de amor Hoy no me estoy muriendo Y en la cama de un hospital Estoy postrado Tengo cáncer de amor Hoy no me estoy muriendo Y no se llaman por mí Y me llaman con pasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí, ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Tremendo homenaje para Alicia Delgado en el cielo La manchura, ¿por qué te la llevaste esa Alicia Delgado? Si era tremenda cantante, aquí está el Baby J.C. Y llegaron las hermanas Berrosfis Completitas, ah no, vale, 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 ¿dónde está la otra? Cáncer de amor La reina de las trenzas Estética Spa Y en la mañana en un hospital estoy postrado Tengo cáncer de amor Hoy no me estoy muriendo Y en la mañana en un hospital estoy postrado Tengo cáncer de amor Hoy no me estoy muriendo Ay, no sientas pena por mí Ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios No sientas pena por mí Ni menos compasión La vida es así, tal como lo quiso Dios Así es la vida Tal como lo quiso Dios Erika, feliz cumpleaños Erika y su caballo Rú Las ¡Pobo! 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 ¡Pobobo! Eso Las chicas totos Las chicas que tienen su cuerpo de sirena 90-60-90 Y para las chicas que tienen su cuerpo de cisterna En la parte exterior ¡Eso! ¡Cara! Sonrían para la cámara, Audio Pinces está grabando ¡De aplausos! ¡Uni, Chia, Calanera en acción! ¡Para Rubí, la buena subida! ¡Tres! Yo no pensé ni que un día me callara Mucho por tu amor, yo te macho como otro Si te di todo mi amor, no comprendo la razón Me juré hacer tu amor, ya no te machas Si te di todo mi amor, no comprendo la razón Me juré hacer tu amor, ya no te machas Dijiste que mi amor, solo era tuyo Maldito yo mil veces se me te engañan Y ahora que me encuentre a nego Solo le pido al Señor Que no me me hacen callar Otro amor Y ahora que me encuentre a nego Solo le pido al Señor Que no me encuentre a negocio Que no me hacen callar Otro amor Jeje Yo no pensé ni que un día me callara Yo no pensé ni que un día me callara Maldito yo mil veces se me te engañan Y ahora que me encuentre a negocio Solo le pido al Señor Que no me hacen callar Otro amor Y ahora que me encuentre a negocio Y ahora que me encuentre a negocio Solo le pido al Señor Que no me hacen callar Otro amor Otro amor Todo lo que sale del mar se convierte en delicia